Más que una preocupación veo una oportunidad y sé que no es usual, de hecho nunca ha ocurrido que un gobernador electo venga a una pista de transición, pero es que no son tiempos usuales y requiere de liderato. Yo quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa que voy a estar inmerso en todo este proceso y como describí ante los miembros del Comité de Transición, esta transición no debe ser como otras, no debe ser el mero pase de batón de una administración hacia la otra, es la oportunidad a que el mundo pueda ver que Puerto Rico está dispuesto a ser transparente, que Puerto Rico está dispuesto a tener una transición que beneficie a nuestro pueblo, que podamos establecer con claridad lo que ocurrió en los últimos cuatro años, que por precisamente la falta de transparencia, ahora es que empiezan a salir algunos de los datos. Pero hay una información, disculpe, que no se estuvo dando, que usted está exhortando a que se den. Sí, muchísima, casi toda la información financiera de Puerto Rico, la razón por la cual nos cerramos las puertas al mercado y a poder tener acceso a capital. La razón por la cual se perdió la credibilidad de que eso afecta a la inversión en Puerto Rico, nuestro compromiso es coger toda esa información y hacerla transparente a lo largo de esta transición, que podamos tener lo que está ocurriendo dentro de las agencias. En términos de los datos, particularmente de las agencias principales, con el asunto fiscal pendiente, para que el pueblo de Puerto Rico pueda tener un marco real y nosotros, como nuevo gobierno, podamos trabajar a base de ello. Lo cierto es que nuestro pedido de que exista transparencia ya lleva más de tres años. ¿En qué medida en el contrato piense, entonces, profundidad ante la juventud de su decisión fiscal y si tendría la potestad de presentar usted un plan fiscal? ¿Y si tendría la...? ¿La potestad de presentar un plan fiscal ante la negativa del gobernador de meditar el cliente fiscal? Bueno, hay un tiempo, ¿verdad?, que nos está limitando en todo este proceso. Ciertamente, la Junta se ha puesto a la disposición de tener conversaciones, de establecer lo que son algunas iniciativas, pero ellos han sido bien claros que van a establecer una serie de pilares a falta, a falta de que este gobierno haya podido establecerlo, los van a establecer ellos, que son esenciales para poder desarrollar a Puerto Rico. Pero ellos han sido bien claros que van a establecer una serie de pilares a falta, a falta de que este gobierno haya podido establecerlo, los van a establecer ellos, que son esenciales para poder desarrollar a Puerto Rico. Y quiero hablar un poquito sobre lo que significa esto. A veces hablamos en cantidades de billones y es difícil poder tener un sentido de lo que eso implica en nuestro diario vivir. Pues yo le quiero hablar hoy de lo que significa 6 mil millones de dólares en déficit en un año para Puerto Rico. Significa, si tuviésemos que pagar eso, que la aportación la tarjeta de la tarjeta de salud a nivel local, sumado a, por ejemplo, lo que es la policía de Puerto Rico, ya íbamos por cerca de 2 billones de dólares, una mitad de la nómina del gobierno, ya iríamos por 5 billones de dólares. Estos son, y por ejemplo, cerrar la Universidad de Puerto Rico, esto es lo que implica 6 mil millones de dólares en déficit. Y lo pongo así, obviamente eso no va a ocurrir. Y lo pongo así, obviamente eso no va a ocurrir. Y lo pongo así, obviamente eso no va a ocurrir. Y lo pongo así, obviamente eso no va a ocurrir. Pero lo que significa esa cantidad que se ha escondido ante el pueblo de Puerto Rico es que la suma de todos esos servicios, de todos esos elementos que impactan a nuestra sociedad, sería igual a ese déficit. Y por lo tanto, ante esa realidad, ante ese marco, esta transición va a ser crítica para poder delinear lo que van a ser los pasos, para poder nosotros implementar lo que va a ser la política pública. ¡Gracias!